Descansa mi corazón, muñequina de coral, que el coco no un bien ya, no tengas tanto pesar. Y durme, durme mi amor, cos cosina del topá, que tienes que descansar pa' mañana dir sugar. Nun llores, nun llores, nun llores mio sol, nun llores, nun llores mio flor, nun llores, nun llores mio bien, y durme, neñina, que va a escurecer. Eh, 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 eh. Música Ea, 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 ea... Gracias por ver el video